Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis haciendo bien. Vamos a ver el avance del capítulo número 8 de Yoshikazei. Y antes de comenzar, no sé, porque se supone, no sé si saldrá hoy o no el avance, lo más seguro que saldrá mañana, sábado, el avance de Bokutachi. Y lo más seguro es que lo suba ya el vídeo, porque como recordáis lo grabé el martes o el miércoles de Bokutachi ya. Y dije, voy a esperar a ver si el viernes lo publican. Y la hora que es, y no lo publican, no voy a esperar más porque lo tengo un tiempo más tarde. Así que, pues, lo vamos a comentar. O sea, lo voy a editar y lo voy a subir. Y otra cosa que encontré antes de que se me olvide. Ya voy por la segunda temporada de página web, o sea, la segunda temporada de versión web de Cinderella Girls de Kill You. Perdón, sí, que Kill You está bien coño. Pasó una temporada. Pero en modo televisión, que es el que se transmite en anime de FLV, es .net, porque luego está el .ruis, no salen las dos versiones. Bueno, que en .net, ¿cómo se llama? No saldrá. Voy para la tercera temporada de ahí. Así que me falta una temporada, que me la veo en un día. Bueno, un día, 40 minutos me lo veo. Y ya estaré con Climax Season, chaval. Por fin podré comentar Climax Season, o sea. Un momento, mira, es que es que lo voy a poner porque me puse ahí a buscar y demás. Todavía no sigo en Twitter. Sigo en Twitter y es que no paro ni de retuitear, yo os lo digo. Venga, baja, 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 más, más, más. Aquí está, ¿lo veis? Aquí está todo, todo. Después de seguirlo aquí yo dije, vámonos, vámonos. Y también te vi ayer, Oresura. Y estoy empezando hoy en .net, oge. Y está súper genial la serie. ¿Dónde está? Aquí está, 7. Singekin, anime. No, Singekin, anime. No os confundáis, por favor. Así, esa madre mía. Se me ha petado y todo, de la emoción en el ordenador se me ha petado. No sé si se verá petado, pero a mí se me ha petado. Vámonos. Sí, viva. Vivan los bugs, ya está. A ver. Qué lo haces eso, madre mía. Como se nota que no conozco casi ninguno. Bueno, sí, Anana, esta vez va a hacer Karen. De Triad Primus. Tú has salido varios episodios. Tú también. Tú también, creo. Tú la agafa, la de lentes, tú también. Hay varias que han salido ya por lo que he visto. ¿Ha salido el avance? Si sale el avance, le damos, ¿eh? Pero le damos, le damos 21. No, eso es el lunes. Que algo bueno. Si no, le diría. No, no puedo hacer aún avance. No he terminado la serie. No he terminado todo la tercera temporada. Cuando termino la tercera temporada y me ponga el día con la cuarta temporada de Climax Season, hay avance, sí, o también. O sea, yo, Idol Master, le tengo un cariño y más encima, que ahora estamos con Climax, más todavía. Y me encanta el ending porque, o sea, hay una cara que pone Rin en el ending, que lo pondré, a ver si me acuerdo, pero lo pondré, del ending de la primera temporada, creo que era de Kiju. Y es que tiene la misma cara que nuestra prota, que nuestra prota de Momoko aquí. O sea, igual, tiene la misma cara cuando está en plan de, en serio. Tiene la misma cara, la misma, pero, como diría, no. La misma vida en la que están así, a mí, y, y. Sé que no quería hablar con Jusikose, pero es que, coño, tío. En fin, clásicamente. Estaba diciendo, mío, mío, ahí las estrellas están mirando, ¿no? Y mira, y le dice a Anastasia, esas son las estrellas famosas. En plan, o sea, no dice un nombre, se inventa un nombre mío y dice Anastasia, ah, ese es Orión. Y empieza a decir todas Anastasia y mío está en plan de, eh. Y de repente Anastasia dice, bueno, Miku le dice, para que si no, te seguirá corrigiendo. Y luego dice Anastasia, no será que hay más estrellas que no conozco y dice, enséñame más, mío. Es que me parece una paña. Muy buenísimo, tío. Ay, mi mío, pobrecita. Pero en fin, bueno, ya, ya me callo, ya. Voy a reservarme a Idol Master ya para cuando lo grabe. El lunes lo más seguro que estará. Intentaré que esté para el lunes. Como sale los martes, que recordar. No, salen los lunes, ¿no? Espérate. Hostia, que lo mismo sale los lunes y yo aquí diciendo, lo grabo el martes. Digo, lo grabo el lunes para el martes. Venga, carga, crack, genio, más tonte. Yo ya tengo, de verdad. No, si me saldrá petado, ¿por qué? Pues no lo sé, no estoy usando nada. Y cuando entro el ordenador es que ya veas tú que petabas. Bien, no responde. Genial. Bueno, lo busco en el móvil o más rápido, caray. Tengo el canon, entonces, por cierto, es que no lo he visto en el capítulo. Lo he visto en el capítulo canon, toda. Y no salió, Sabi, eso me sorprende. No salió el capítulo 8, 7, 7, 7, de Sabi. En fin, ¿cuándo sale? ¿Cómo salió? ¿Qué sale? Dime día, dime día 28, 28 cae. Dime que cae martes y no lunes, por favor. Venga, ordenador, carga. Sí, sale el martes, de puta madre. De puta madre. Bien, va, para el lunes. Para el lunes lo grabo y se sube. Vale. Bueno, empecemos. El capítulo número 8 se va a llamar Noche de Cago, Cruda y Lluvia para chicas. Hostia, Momoko con su esposo. Perdón, es que la costumbre, como salen ya, pues parece medio de esposos. Bueno, pone cuando Fukasoda se queda bajo la lluvia en la parada del autobús, Momoko viene y comienza a permanecer juntos. A ver la ropa mojada y los gestos de fijación del cabello de Momoko, Fukasoda se pone nervioso. Vale, como siempre, no me acuerdo los nombres, ¿por qué? Porque se retrasa. A ver, me acuerdo de Momoko. ¿En serio se llama Fukasoda? ¿En serio? No me acuerdo ese nombre, ¿verdad? Shibu Sawa. Shibu. Mayumi Shibu. Bueno, en fin. Parece que Shibu le recoge. O sea, sí, vamos aquí a Momoko, aquí como estaba empezado a llover de repente, o estará lloviendo y sale refugiado. Y Momoko tendrá el pelo mojado. Aquí no sabemos si hay un hueco para un gato, imagino. No, no sé, no tengo ni idea. Bueno, pero en fin. Momoko está aquí sorprendida, mirando algo fijamente. Y luego se recoge el pelo aquí a Momoko con ante su... De su cruz. Y nada, estará hablando, estará ahí kawaii, estará diciendo. Aquí vemos a una señora mayor, a su cruz, está ahí diciendo ahí por qué no he hecho nada. Y vemos aquí que Shibu ha ido a recoger a Momoko y Momoko está riendo de la risa, está partiendo la... A lo mejor la da para secarse y está riendo de la risa a Shibu. No lo sé. Parece que sí, es que está pequeña la imagen, no puedo... Eh, no, no me deja, no me deja hacer nada. Ahora, ¿en serio? Ay, Dios, mi amor de Dios. Mi amor de Dios. Tiene que haber un poco rosa, pero bueno. Sí, se puede deducir algo. Es que estamos viendo que arropa está mojada aquí. Joder, se ve bien, se aprecia bien. Lo que está en paz, sí. Parece que está como... Ojalá son la nariz. No sé qué está haciendo, no sé si está riendo, si está son la nariz, pero no, es que no se le ve muy bien, tío. Aparte que se ve borroso y es pequeña la imagen. Pues no se ve bien. Pero en fin. Mi capitán podría por cierto que era el 7, ¿no? ¿Fue? No creo que va a ser el 7 ahora mismo. Como no vemos las imágenes, no me acuerdo. Ah, sí, lo de... Sí, ya me acuerdo. Que estaba en clase yo viendo, ¿no? Y se pusieron a hacer dibujos con... Eh, pañando el cristal y haciendo dibujos. Y claro, se derritía y iba a tomar la foto... Este... La peque, vamos a... Me acabo de ver, pero es que no me acuerdo. Bueno, no sé, la peque quería tomar la foto y al pronto se va. Se va a meter la estufa, el sensei. Y bueno, nada más vino a tetera ahí, para calentar la clase, ¿no? Con el vapor. Y básicamente empieza a hacer tanto calor que se vuelve a empañar los cristales y se nota lo que habían dibujado. Y el profesor, el sensei, les castiga y te limpia. Es que, pobrecitas. Me cago en la hostia, fue graciosísimo. En fin. Yo sí causé hasta también por terminar, tío. Un fucking mes, tío. Ya queda un mes y se nos acaba toda esta temporada. Es que yo me siento ya sad, tío. Y con la que hace un mes empezamos... Ya va. No, un mes. Sí, un mes, ¿no? Un mes ya. Y ya van a acabar las series, tío. Me siento super sad. Así que nada más, yo aquí lo dejo. Ale, hasta la próxima.